Luego de varias jornadas de trabajo, este domingo concluyó en Bayamo la expoventa Granma 2021, Luces, Oportunidades y Desafíos, cita que permitió demostrar las fortalezas de los actores económicos locales. La cita contó con la participación de 108 actores económicos distribuidos en 10 áreas expositoras. Más de 1.700 productos, evaluados por expertos en la materia como de primera calidad, fueron presentados, muchos de ellos con carácter comercial, lo que permitió ventas superiores a los 2,2 millones de pesos. Hay que verse de verdad por dentro los empresarios, con sus actores económicos, pero de verdad para que haya encargamiento, para que haya alianza, para que haya contratos, para que haya importación de materia prima que no entran por otras vías, para que haya ofertas y estabilidad. El también miembro del Comité Central indicó que las producciones exhibidas, tanto por el sector estatal como privado, deben ser sostenibles y no solo quedarse en eventos de este tipo, sino que estén presentes en mercados y unidades gastronómicas y del comercio de forma permanente al alcance del pueblo. Para ello, dijo el dirigente político, se deben explotar con mejor eficiencia las potencialidades del territorio para hacer de Granma una provincia desarrollada. La experiencia demostró que urge al sistema empresarial, tanto estatal como privado, lograr una mejor gestión económico-productiva, cuya base esté sustentada en el conocimiento y la certera aplicación de la ciencia y la técnica. Establecer relaciones de cooperación con vocación innovadora, constituye de hecho tarea de primer orden para los diversos actores de la economía local. Por su destacada participación en el acto clausura del foro que tuvo lugar en el Teatro del Comité Provincial del Partido, se reconocieron a empresas, MIPIMES y municipios. Expo Granma 2021 marcó un punto de partida para enfrentar los desafíos que vive el país en el nuevo escenario económico. Jorge Luis Ríos, en directo.